Nuestro sistema durante la noche, es decir, durante el momento de dormir, que es importante que pase. Bueno, hay que aclarar que el sueño es un fenómeno fisiológico natural, esencial y más que una función, pues es indispensable para el funcionamiento del organismo. Descansar es una de sus funciones, una, una, una de sus funciones. Cuando queremos hablar de crecimiento, liberación de hormona de crecimiento en las etapas, por supuesto que estamos hablando de la población, de la población pediátrica, pues es esencial precisamente las etapas del sueño profundo donde se libera este tipo de hormona. Cuando hablamos del sistema inmunológico, pues se regula a través del sueño. El control del dolor se controla a través del sueño. Los procesos de atención, de concentración, de memoria se regulan a través de, a través del dormir. Quede claro que este fenómeno es indispensable para la vida y que las manifestaciones que vamos a tener en el día van a ser dependientes de el daño que tiene su arquitectura. Es decir, el sueño no es un proceso pasivo, tiene diferentes etapas, es controlado por diferentes estructuras y dependiendo de las deficiencias de unas y otras vamos a tener manifestaciones. Y que son esas manifestaciones van a, se van a diferenciar entre los adultos y los niños y el adulto pues estará irritable desde el tránsito saliendo de su casa, va a estar ya muy, va a estar poco tolerante, irritable, ansioso. Pero el niño, el niño va a presentar síntomas que son tratados y que van a gastar mucho dinero en terapias y medicamentos y resulta que el niño lo que no tiene es la cantidad de horas suficientes. Cuando hablamos del dormir hay que entender que de acuerdo a la edad tenemos una cantidad de horas que se sugiere para cada, para cada grupo y que dependen pues a una distribución gaussiana. Es decir, pues si la gran mayoría de los adultos debe de dormir entre 7 y 8 horas, al menos eso se establece en este siglo. Si fuera el pasado dirían entre 8 y 9 y si nos damos otro siglo anterior pues sería un poquito más. No, y el que sigue van a ser 3. Claro, las repercusiones que se tiene en la parte del dormir se asocia con accidentes, se asocia con el tipo de enfermedades que estamos observando como las enfermedades degenerativas.